Hola, bienvenidos. En este vídeo nos vamos a Escocia y vamos a hacer un postre muy típico escocés, el Kranachan. Espero haberlo, no lo habré pronunciado bien, pero espero haberlo dicho medianamente decente. ¿Qué es el Kranachan? Es un postre que utilizan nata, ¿vale? Utilizan frutas, en este caso fresas, frambuesas, frutas rojas, ¿vale? Y va aderezado con un licol y con avena, ¿vale? Es un postre muy sencillo que lo podéis hacer rápidamente. Estos invitados que se presentan una tarde y se te quedan a cenar, pues mira, les plantas un Kranachan que se van a quedar súper sorprendidos y no tardamos más de media horita en hacerlo y un poquito más para enfriarlo. Además, es un postre súper sencillo que yo voy a retunear y lo vamos a hacer sin lactosa. He utilizado de base nata vegetal, nata vegetal ambiente, que la podéis comprar en tiendas de repostería especializadas que hay por internet. Es una nata que ya por sí sola tiene un pelín de azúcar y está medianamente buena. A mí me gusta más combinarla con o con merengue o con queso, ¿vale? Porque a mí ya sabéis que la nata no me gusta mucho y me gusta, prefiero combinarla con otros sabores. ¿Qué más, qué más, qué más? Voy a utilizar un licor de cerezas porque el Kranachan lleva licor de cerezas. En este caso tenía esto en mi casa, que creo que es de una vez que hicimos una fiesta mexicana y pusimos unas sandías con alcohol. Y estaban, la verdad, muy buenas. Hicimos unos granizados de sandía con esto rojo, con licor rojo. Y la verdad es que estaban muy buenas. Un beso a mi Silvia, que fue la artífice de esos pedazos mojitos que nos hizo de sal. Voy a utilizar estas frambuesas que compré el otro día en el Lidl, ¿vale? Que están congeladas porque aquí en Valencia no hay frambuesas, por lo menos yo no encuentro. Y combinaré también con fresas congeladas que también tenía yo por casa porque para hacer helados van súper bien. Me lo enseñó Rosa, de la rosa dulce, que también le mando un besazo para ella. Lo de congelar la fruta para hacer helados es maravilloso. Lo primero que vamos a hacer es calentar un poco en una sartén, ¿vale? Antiadherente. Vamos a calentar los copos de avena, ¿vale? Cada uno puede poner los copos al gusto. Yo, total, si sobra, luego siempre se pueden desparcir por encima. Tener cuidado porque los copos de avena son algo muy sensible y se queman enseguida. Voy a subirle un poquito el fuego porque como no sabía si iba a hablar mucho o poco, pues la verdad es que lo había bajado. Y lo que voy a hacer es remover sin parar hasta que la avena tome un tono doradito. Se podía hacer en el fuego o lo podíamos hacer en el horno. Bueno, yo ya que tengo el fuego aquí y estamos en verano y ya me estoy asfixiando, pues un poco más no pasa absolutamente nada. Cuando los tengamos doraditos, mirad, que no se nos quemen. Hay alguno que parece... ¡Ay, que se me cae! Hay alguno que parece que se me vaya a tostar demasiado, pero antes de que se nos dore lo que voy a hacer es coger un poquito, perdón, de azúcar, ¿vale? Y esto a modo personal. Que no quieres tostar los... los... la avena, ¿sabes? No pasa absolutamente nada. Lo que puedes hacer es poner muesli, ¿vale? Muesli que tengamos por casa. Voy a ponerle un poquito de azúquita, ¿vale? Por encima. Esto ya es a título personal porque ya sabéis que a mí me gustan las cosas que estén dulces. Y lo que voy a hacer es apagar. Y los voy a quitar de aquí porque si los dejara en la sartén probablemente se me tostarían demasiado. Bien, ahora sí lo que vamos a hacer es ponernos con la crema, ¿vale? Vamos a poner aquí lo que es la nata vegetal. Vamos a semi-montarla primero, ¿vale? Bien, como veis está semi-montada, ¿vale? No está montada del todo. Lo que voy a hacer es agregarle queso de cabra. Y vamos a añadir un... media tarrina. Porque ya sabéis que a mí el queso de cabra me encanta. Y ahora más que no llevar la tosa, vamos, estamos de súper enhorabuena. Lo que vamos a hacer es añadirle un chorrete de licor, ¿vale? Al gusto. Un buen chorrete de licor. Y le voy a añadir una cucharada de azúcar glass. Y vosotros diréis, si la nata vegetal ya está azucarada, pero... está azucarada, pero no está muy azucarada. ¿Vale? Y entonces como he añadido el queso, le voy a añadir también un poco de azúcar glass. Una cucharada. No le añado azúcar normal, ¿por qué? Porque se notaría el granillo, ¿vale? Como veis ha montado todo perfectamente. La nata vegetal la verdad es que va muy bien. Eso tengo que reconocerlo. Voy a probarlo simplemente para ver el grado de alcohol que lleva. Si es necesario añadirle un poquito más. ¡Uy, mi madre! La nata vegetal a mí no me gusta, pero cuando la combinas con queso o la combinas con merengue, de verdad, realmente es que está muy buena. Y como monta y estabiliza, no sirve para un montón de postres. Le voy a echar un chorrete más de alcohol. No nos pasemos. Volveremos a probar. Bien. Perfecto. Perfecto. Bien. Ya sabéis que esto de probar en directo no me gusta para nada. Lo que vamos a hacer es montar el postre. Mirad lo que tengo aquí. Granadina. Yo sé que tengo muchas fans. Un beso para mis fans infantiles que me siguen. Y este postre también puede ser para ellos, para los niños. ¿Con qué? Con granadina, ¿vale? Ponemos nuestro vaso, ¿vale? O donde vayamos a presentar nuestro postre. Y ponemos un poco de lo que va a ser la crema de nata y de queso. Voy a colocar unos poquitos copos de avena. Y ahora lo que vamos a hacer es coger unos frutos rojos. Que es verdad que están medio congelados, ¿vale? Porque de lo que he hablado y tal. Pero no pasará nada porque la crema de verdad es bastante estable. Así es que los vamos a ir colocando sin ningún tipo de preocupación. Vamos a poner otra capa. De crema. Otra capa de cereales. Pondremos otra capa de frutas. Que podía ser frambuesas o podríamos haber elegido las fresas que os he enseñado antes. Pogeríamos un chorrete de granadina. Y se lo pondremos por encima. Así, un poquito. A que nos ha quedado chuli. Y en menos de 10 minutos, simplemente con un poquito de nata, un poquito de queso y unos cereales. Haríamos un postre súper estupendo. Bueno, espero haber estado a la altura de los retos. Y os veo en la próxima receta de milicocinillas.com. Ya sabéis, podéis seguirme a través de las redes sociales. Y si queréis cualquier tipo de pregunta, en mi dirección de correo electrónico. Un beso muy fuerte y la lista de ingredientes debajo de este vídeo. Hasta luego. Bueno, no me digáis, a ver, no me digáis que no tienen buena pip, pero verán necesario porque es la primera vez que hago este postre. Y tenía que saber si lo estaba haciendo bien. Bueno, estoy haciendo mal. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues montar nuestro... Esta serie, este... 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 Este...